¿Qué es esto? ¿Es una luz? ¿Y eso es un foco? Al parecer sí. ¿Para qué sirven las luces y los focos? Es lo que no entendí nunca cuando me lo explicó mi mamá. Voy a comunicarme con todos los celulares del mundo. A ver, voy a comenzar por este. Qué linda es la televisión cuando no la veías antes. Green, Green. ¿Quién me llama? Es el teléfono de la ovejita. ¿Sí, hola? ¿Aló? Pensándolo bien, voy a hacer una cosa más importante que llamar por teléfono. Eje, ejé. Muy bien, listo. Oye, clic, clic. Clic. Listo, voy a bailar. Hoy es el mejor día de mi vida. ¡Hola! ¡Te mataré! ¿Qué cosa? Oye, mira. ¿Pero qué grellos es eso? ¿Qué? Por querer matarme.